La mayoría de los artistas ahí en ese lugar está María Paz Arancibia para que nos cuente cuáles son los fanáticos que han llegado ahí a esta hora en una noche que va a ser más adulta. Tú nos cuentas más ahí cuál es el ambiente María Paz. Hola María Paz. Sí, Mane, ¿cómo están chicos? Yo, Mane, hoy tengo ganas de ti y tengo ganas también de todos estos fanáticos porque pucho que lo hemos pasado bien. En el hotel de Cerato en Miramar se pasan, se pasan estos fanáticos admiradores. ¿Hoy de quién? ¿De quién? ¿De quién? Alejandro Fernández. Y yo estoy acá con una invitada especial porque Ana María ya me ha demostrado que es la fanática número uno porque ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy cualquier admiradora de este cantante. Yo me fotografié con él a minutos de subirse al escenario de la Quinta Vergara. Ana María consiguió una foto. No sabemos cómo, no nos ha querido revelar el secreto. Lo cierto es que canta precioso. Ana María, vamos. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Quiero en tus manos abierta buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Ana María, por Dios. Se pasó un aplauso para Ana María. Ratedito, ¿por qué Alejandro Fernández es el artista más importante de la Quinta Vergara? Porque es mexicano. A mí me encantan todos los artistas mexicanos y la ranchera y todos los que él canta. ¿Por qué Alejandro Fernández la va a romper esta noche? Porque es el hombre más espectacular, más lindo, más rico, más todo, más todo. ¡Salud a Meli Pilla! Hay que decir algo. Yo he analizado todos los días los fanáticos que están esperando a sus artistas en el Hotel Cerato de Miramar. Entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, los fanáticos de Timmy eran muy eufóricos, muy enérgicos, pero los fanáticos de hoy son súper apasionados, enamorados e intensos. ¡Enamorados! ¡Salud a Arita! ¡Es muy romántico! ¡Salud a San Vicente de Tahuatahua! ¡Perfecto! ¿Y a quién va esta noche a la Quinta Vergara? Tengo platea para ir. ¿A qué hora va a llegar esta noche? Yo llevo a la hora que empiece el festival, lo bueno porque son enumeradas. Y eso es lo bueno. ¿A qué hora va a llegar? A la misma hora, ya porque estamos en Rancas. ¿Qué canción espera escuchar esta noche? Toda, porque son todas lindas. No, la... Me dediqué a perderte. Y se han ido para siempre y quiero reconocerte. No, se pasaron, se pasaron las chiquillas. Yo también estoy muy a gusto esta tarde junto a estas fanáticas, fanáticos, porque lo han dado todo, cantan, vibran y, por supuesto, esperan que Alejandro Fernández se luzca en esta, la que será la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Y es la mejor, dice. Es la mejor noche. Es la mejor. Es la mejor, dice. Uy, Alejandro Fernández tiene una canción con Cristina Aguilera. Sí, la que es la que estaban cantando, ¿no? Yo no creo que Cristina se suba al escenario. Pero ya está en Chile, entonces. Ya está en Chile, pero... Si viene solamente al Festival de Viña y se vuelve a ir, probablemente aproveche ya estar en nuestro país para cantar esa canción con Alejandro Fernández. ¿Podría ser una linda sorpresa? Puede ser. Bueno, y vamos a conversar también a propósito de lo que se viene para esta jornada. Alejandro Fernández, Belén Mora y Los Jaibas con Ítalo Zúñiga. Ítalo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Tuti. Hola, Mane. Sí, muy bien. Gracias. Claro, y Alejandro Fernández también tiene una canción con Mon Laferte. Y ayer contaba que su intención, cuando supo que iba a venir a Viña, era hacer esta canción en el escenario, que quería llamar a Mon Laferte, pero lamentablemente el tiempo le jugó en contra y no pudo agendar esa colaboración. Pero va a ser el primero de esta noche tradicional del Festival de Viña, porque si analizamos los cantantes en particular, son músicos que han estado hoy en la Quinta Vergara y que hacen referencia al público más fiel de la Quinta Vergara. Es la cuarta vez que pisa el escenario de Viña del Mar, Alejandro Fernández lo hace con una polémica a cuesta por todas estas imágenes, por todos estos videos que lo mostraron un poco pasado de copas en un concierto en México. Él dice que no se va a volver a repetir, que la emoción mezclado con el alcohol le pasó la cuenta. Habló de eso y más con nosotros ayer en una conferencia de prensa bastante extensa y bastante sincera. Pasamos a escuchar parte de los comentarios que nos hizo Alejandro Fernández sobre la presentación que lo trae por cuarta vez a la Quinta Vergara. Viña es uno de los festivales más importantes sin duda alguna de toda Latinoamérica y es un gran spotlight. A mí me fue muy bien la primera vez que vine y cada vez que me invitaban venía porque me gustó mucho. Yo tenía ya muchos años de cantar en diferentes escenarios, pero siempre que llegan y te asustan antes de entrar a una casa que hay un perro bravo, pues tiemblas, ¿no? Y la primera vez que vine a Chile, sí, me temblaban las rodillas, pero después fui viendo que la gente fue muy dócil conmigo, me trató muy bien, terminamos muy bien, seguí viniendo, vine a presentaciones acá, vi que era un gran mercado para mí. Entonces ya el festival no me daba miedo, sino más bien muchas ganas de regresar. El show en México se llama El Show que trae Alejandro Fernández a la Quinta Vergara, un espectáculo donde la música mexicana y la música mariachi tiene alta presencia. Y después de este comienzo de Tercera Noche Festival, es el turno para Belén Mora, una debutante sobre el escenario de la Quinta Vergara, que ha estado súper atenta a las presentaciones de los otros comediantes de los días anteriores, ha estado subiendo, por ejemplo, imágenes a redes sociales, ha estado compartiendo lo que es su visionado de estos espectáculos. Ella se la ha visto de manera bastante relajada, incluso jugando aquí con parte de los fanáticos que llegan todos los días a ver a distintos artistas. Dice que está confiada en su show, es una presentación que ha ido mostrando por distintas partes de Chile, está confiada, cree que tiene todo el talento necesario y además la expertise, el talento de haberlo realizado durante muchas veces este espectáculo, un show que tiene el desafío de hacer reír al público más adulto, más tradicional del Festival de Viña. Pasamos a escuchar parte de lo que han sido las últimas palabras de Belén Mora antes de subirse a la Quinta Vergara. Encuentro que es un día bacán el que me tocó, es un público bonito, es un público apasionado, va a ser una noche muy emocionante también porque como todos saben, Los Jaibas está celebrando 60 años de trayectoria, así que va a ser muy bonito también ser parte de eso, es algo histórico. Y con respecto a la plataforma de streaming, la rutina que hice en Amazon Prime, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se va a ver mañana en la Quinta Vergara. Esa rutina fue escrita exclusivamente para Amazon Prime. Claro, importante lo que dice ahí Belén Mora porque hace unos meses atrás se liberó un contenido especial que había hecho para una plataforma de streaming que no había tenido las mejores críticas, había gente que decía que no estaba tan divertida y tenía miedo de que ese fuese el show que Belén Mora viniese a presentar a la Quinta Vergara, ella lo descarta, dice que es otro espectáculo absolutamente distinto, así que todavía más interés para ver lo que ocurre esta noche con Belén Mora. También lo decía, es una noche muy especial en la que ella va a estar porque después de su presentación llega el regreso de Los Jaibas a la Quinta Vergara en una jornada donde están celebrando muchas cosas. Este año están festejando los 60 años de trayectoria de esta agrupación que ha sido de manera ininterrumpida, los 40 años desde que se subieron por primera vez a la Quinta Vergara y también están conmemorando los 20 años desde la partida del Gato al Quinta, por lo tanto es un evento absolutamente importante para ellos que viene precedido además por un gran número de conciertos. Juanita Parra decía que comenzaron en enero a hacer esta gira que ya llevan 14 conciertos, así que vienen súper acostumbrados al escenario, muy emocionados además de cómo ha sido la recepción de sus fanáticos que cada vez suma más personas y ese es más transgeneracional porque dicen, es sorprendente como niños y jóvenes también se emocionan y se saben las canciones de uno de las leyendas más importantes muchachos de la música de nuestro país, Los Jaibas, quien tiene la misión de cerrar esta tercera jornada de festival, Toti Mane. Impresionante el registro, ¿verdad? 60 años de carrera, los Rolling Stones y Los Jaibas. Yo no sé si es que hay otra banda en ejercicio actual que toque los escenarios, que lleve 60 años de trayectoria, así que por supuesto es una linda jornada para celebrar junto a ellos. Gracias, Ítalo. Y esperemos, Toti, que Los Jaibas salgan al escenario un poquito más temprano y no como ha sido la tónica de las últimas dos noches donde el segundo artista sube después de las 2 de la mañana al escenario y eso yo creo que podría haber ahí algún cambio para que Los Jaibas no salgan tan tarde. Es complejo porque está la competencia entre medio, ¿no? Podría ser hasta una falta de respeto para Los Jaibas que salgan tan tarde. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Ahora, no creo que Alejandro Fernández tenga un show breve, me da la impresión de que lo hemos visto con varios artistas mexicanos. El caso de Marco Antonio Solís, por ejemplo, que tiene extensos shows en la Quinta Vergara. Alejandro Fernández, que también se ha presentado el 2015, fue la última vez. También son shows extensos. Vamos a estar atentos a lo que ocurre hoy día, entonces, con la jornada más adulta, podríamos decir, en contraste a lo que ocurrió ayer. Perfecto. Así es. Nos quedamos ahí pendientes, además, y claro, solo es muy reflexión. Me sigue generando duda por qué los artistas chilenos tienen que cerrar las noches de festividad, salir tan tarde, y por qué no abrir una jornada. Pasa con Paloma Mami, pasa ahora, el show de Los Jaibas. Es superinteresante, con mucha energía, y claro, muchos seguramente no lo van a poder ver en ese horario. Pero bueno. Muchas gracias. Nos vamos a quedar ahí con esa... Para hacer el sol, muchachos, allá. Que se despeje un poquito. Claro, que se despeje. Y mientras estamos viendo lo que está pasando ahí a las afueras del hotel. Ché, Nato, nos vamos a ir a una pausa. Oye, hasta Lucía Novello anda ahí. No sé si lo ves. No sé si lo ves. Muchas gracias. Gracias.